El Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículos 1 a 9 Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Jesús decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy con el capítulo 13 de San Mateo. Es la parte llamada, la parte de las parábolas. Donde realmente vamos a ver aquellas palabras que son parábolas de Jesús. Y hoy la primera de ellas, muy conocida, la semilla, el sembrador. Salió el sembrador y tiró la semilla. Y encontró varios terrenos. Unos que cayó la semilla, pero no fructificó. Porque no estaba preparado el terreno. Era pedregoso, estaba lleno de grandes espinas, de zarzas. No pudo la semilla crecer. Solo encontró un terreno bien, ya abonado. Un terreno apto para la siembra. Y la semilla cayó y dio fruto. Esto que quiere decir, hermanos, que hay que preparar el camino. Que para evangelizar hay que preparar el terreno. Es lo que se llama la pre-evangelización. O el anuncio de la evangelización. O la disposición creada en el corazón. Para que así haya esa cercanía al Señor y a su palabra. Alguien ha dicho que una de las maneras de preparar la evangelización es lo que llamamos las virtudes naturales. Por ejemplo, el orden, el optimismo, la generosidad, la cordialidad y amabilidad, la sinceridad, son preparación para la palabra. Por eso, cuando tú quieres mandar a tu hijo, pero lo mandas con gritos, hasta con empujones y hasta con insultos, eres un perezoso, eres un servinada, pues el evangelio allí está entre piedras. No caerá en buen terreno. Si quieres preparar el terreno, tienes que suavizar el terreno. Y para ello, estas virtudes naturales, cuanto más las sobrenaturales, son importantísimas. Por eso, el testimonio es básico y fundamental para que pueda caer en buena tierra el evangelio. Por eso, preguntémonos, ¿por qué a veces el consejo que doy, por qué a veces la indicación o la pequeña luz que quiero dar o que doy, como que no tiene eco? Tal vez es porque la tierra no está preparada. Es porque posiblemente no ha habido esa tierra llana y esa tierra que ya está preparada. Por eso, Señor, concédenos preparar el terreno para tu palabra. Que nosotros sepamos hacer el terreno listo para que llegue tu palabra. Que los corazones estén abiertos y dispuestos para recibir tu palabra. Que recordemos que, antes de entrar a dar la palabra, debemos presentar esa bondad, esa generosidad y ese amor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.